Buenas noches, a disfrutar de una obra, pues ya que es clásica, ¿no? Sí, la verdad que me encanta, amo venir a esta obra porque amo a Jesús y la verdad es que es mi primer evento después de la Casa de los Famosos, es mi primer evento público, la verdad estoy emocionada. Qué bonito que sigues disfrutando y cosechando, levantando la cosecha de esa casa que aunque fue muy poco, supiste sembrar. Sí, la verdad estoy muy contenta, ahorita con las estrellas bailan en hoy, estoy súper emocionada y pues a hacer muchas cosas después de esto y pues así, otra vez en eventos públicos estoy contenta. Agenda llena, ya está. Gracias a Dios, pero bueno, por los ensayos, porque sí está pesado, hace muchos años que no hacía ejercicio, entonces está pesado. Oye, no sé si supiste que el señor Go, pues va a ser, me parece que la señora presidenta con el team, ¿ya estás lista? Sí, estoy súper emocionada, ya los quiero ver, me encanta, me encanta, ya quiero ver a Mayito y Arat, no sé qué más es la señora presidenta, entonces estoy súper emocionada. ¿Alcanza Mayito? Mayito o Arat, no sé, cualquiera de los dos, está increíble, entonces estoy súper emocionada de verlos. Oye, ¿qué cosas has descubierto que dolían, que no, sentías que dolían y ahora con los ensayos duelen? Pues traigo contracturada la Bubi, traigo contracturada la Bubi, estoy ahorita con inyecciones y con todo, no me he sentido muy bien, pero bueno, gracias del oficio, no estoy acostumbrada a las cargadas y a los bailes, y pues mi bailarín está, bueno, mi pareja, más bien Rafa, mi venezolano está, no, ahorita iba a venir con él, pero con el tráfico ya no llegó, pero está enorme entonces y fuerte, entonces apachurra y luego los estirones y todo, pues está pesado. Oye, ¿y tu hija cómo has recibido toda esta buena vibra también de la Casa de los Hormosos? Y pues, ¿cómo ha estado toda? Muy contenta, ella está feliz, se va a venir un fin de semana para verme ahí en las estrellas, y muy contenta, estamos muy contentas las dos. Lo más importante es que la cosecha que generaste en esta casa y todas estas cosas que quizás soñaste en algún momento se están cumpliendo. Sí, la verdad es que sí, yo también, ya después de la casa me empezaba a regresar, pero bueno, salió lo de las estrellas, tengo por ahí una serie también el próximo año, muchas cosas, entonces estoy, y las conferencias que también me estoy preparando, pero no puedo hacer todo al mismo tiempo, entonces ahorita las estrellas, después las conferencias y más cosas. Oye, y Ana, Marcelo sigue hablando, ahora dicen el coñado. No sé, ni me interesa, no me interesa hablar de él. Importante es generar cosas positivas. Totalmente, la verdad es que ya lo negativo se quedó en la casa y espero que ya de ahora en adelante todo sea positivo. Gracias, Ana. Espero que ya tengas tu sentencia lista. Ay, ya tengo contracturada. No lo bailar, güey. Sí. 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 No quiso.